Somos más que un color de piel. Somos más que una cultura. Somos mujeres fuertes y únicas. Comprometidas con aportar a un mundo mejor. Y hoy, más que nunca. Conmemorar esta fecha es recordar nuestros valores, derechos y virtudes que nos convierten en grandes mujeres. De corazón les deseo un feliz día y cuenten con una mujer que desde el papel como gestora de una sociedad las respaldará en cada una de sus acciones. Por ello, las invito a participar de cada uno de los encuentros para celebrar el Día Internacional por los Derechos de las Mujeres.